Para Begrano H.D., Juan, ¿con bronca por no haber podido ganar en casa? Sí, con bronca, la verdad que sí, con bronca porque, bueno, no esperábamos perder y, bueno, pero si va así, ahora hay que pensar en lo que viene. Semana corta, Unión en Santa Fe, Unión tiene que ganar por el descenso, pero Begrano si quiere levantar rápido. Sí, sí, no importa el rival, no importa la necesidad de nadie, a nosotros lo único que nos interesa es la necesidad nuestra y tratar de ganar y de levantar, que es lo que necesitamos. ¿Como hincha de Begrano, ilusionado por jugar la Copa Sudamericana? No, tratando de pensar en el partido que viene. Tenemos que mejorar lo que hicimos hoy, tratar de ganar el partido que viene, no pensar en otras cosas porque el pensar en otras cosas te lleva a un camino equivocado.